Los gobiernos de Brasil, Colombia y México vuelven a escribir, a publicar una nueva carta para instar a Venezuela a que termine esta situación que tienen y vamos en este vídeo a analizar este nuevo comunicado, al igual que vamos a insertar también el comunicado del presidente de otro gobierno de América Latina, gobierno de Chile, Gabriel Boric, que dio un comunicado realmente contundente contra el gobierno de Nicolás Maduro y vamos a ver si todo esto no es parte de todo aquello que lleva a Nicolás Maduro a estar realmente, realmente preocupado y tener ese comportamiento que hemos visto en las últimas horas tan errático como para incluso bloquear, impedir el acceso a la red X durante 10 días en Venezuela, que no hace otra cosa que anticipar una ola de gran represión para que no se emita y no se dé a conocer al mundo. Venga, vamos a analizar todo esto en este vídeo. Vamos allá. Comunicado conjunto de Brasil, Colombia y México sobre las elecciones de Venezuela, Bogotá, Colombia, 8 de agosto del 24, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y México, por mandato de sus respectivos presidentes, se reunieron de manera virtual el día de ayer, 7 de agosto de 2024, para continuar dialogando sobre la situación actual de Venezuela. De momento, nada, sienta un marco de antecedentes. Consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, desglosados por mesa de votación. Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el TSJ, en torno al proceso electoral, parte de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Fíjate, eso es importante porque en la última comparecencia desde Miraflores, Nicolás Maduro se inventó un trámite por el cual decía que el TSJ, la sala del Tribunal de Elecciones, es un organismo que tiene competencia para dirimir cualquier conflicto asociado a resultados electorales en Venezuela, puesto que muchos resultados electorales, puesto que según el gobierno de Nicolás Maduro, tiene que haber una participación directa del pueblo en muchas decisiones. Cosa que no es así, es una pantalla para que después, ante cualquier conflicto, quien dirima todo esto sea el Estado. Dice aquí, reafirman la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados respetando el principio fundamental de la soberanía popular. Además reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestación y eventos públicos y en la fuerza de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de su derecho democrático dentro de los límites de la ley. Este párrafo básicamente es muy gallego, con todo el respeto por los gallegos, pero es muy feijó, es muy de decir pero sin mojarse, es de meterse en la piscina o meterse en el mar pero no quererse bañar. Es, en fin, un extremo centro básicamente. Es un cero grados, ni frío ni calor. Tratan de dar algo de, digamos, de mostrarse equidistantes entre dos posiciones que no pueden ser consideradas opuestas, puesto que una es una dictadura represiva y otra es una oposición que está siendo reprimida, ¿no? Es como tratar de ser equidistantes entre un agresor y un agredido. Entonces, no sé hasta qué punto esto es una forma de blanquear al régimen de Nicolás Maduro o de no mojarse pero utilizar la situación como para mostrarse guay, ¿no? Ya les quisiera ver yo a Lula da Silva, a Gustavo Petro y al gobierno de México metido en una situación como esta. ¿Cómo actuarían? Es muy fácil mantenerse en ese extremo centro que no dice nada desde la distancia, ¿no? Vamos a seguir. Expresando una vez más su respeto a la soberanía y voluntad del pueblo venezolano, anuncian que continuarán sus conversaciones a alto nivel. Enfatizan su convicción y confianza de que las soluciones a la situación actual deben surgir de Venezuela. Y eso es verdad. Cualquier intromisión de algún estado haría calentar la zona y podría detonar un efecto en cascada importante, salvo sean los cascos azules de la ONU, pero que lo dudo. Y dice también, en este sentido reiteran disposición a apoyar a los esfuerzos de diálogo y búsqueda de entendimiento que contribuyan a la estabilidad política y la democracia del país. Mucha tibiez, pero también es cierto que esa tibiez podría ser útil dependiendo de los intereses que luego se muevan entre bastidores desde atrás, ¿no? Tengo esa tibiez, pero en el fondo estoy ayudando para que se mantengan los derechos humanos sin poderlo decir, porque es una situación que me pondría en contra de un gobierno como el de Maduro y generar toda una serie de consecuencias en efecto cascada, y entonces no lo digo y lanzo ese comunicado tibio. Pues vale. Pero también ese comunicado tibio podría ser la pantalla de todo lo contrario. Muestro una equidistancia, me muestro comprensivo, me muestro guay, me muestro muy polite, muy woke, pero por el otro lado, entre bastidores, estoy sirviéndole a Nicolás Maduro, estoy proveyéndole de información, inteligencia, datos para reprimir a la población porque me interesa que siga Nicolás Maduro. No sabemos realmente detrás de esta pantalla, de esta carta, de la pantalla de esta carta, qué es lo que están haciendo realmente estos gobiernos. ¿Están apoyando o no lo están haciendo? Porque me hace pensar esta carta que no deja de ser una pantalla para dar una cara mientras desde atrás se actúa de manera parcial, aunque no sé si a un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque esta carta, precisamente, lo que trata de hacer es mostrar una neutralidad. Una neutralidad, un que da bien, un políticamente correcto, pero ¿qué están haciendo los servicios secretos de Brasil, Colombia y México? ¿Realmente de qué lado están? Porque, no sé, yo no creo en la imparcialidad nunca. Lo estamos viendo en un mundo cada vez más polarizado. La gente no se queda en la nada normalmente. Suele tener una mayor simpatía, ¿no? ¿Hacia quién tienen simpatía los gobiernos de Brasil, Colombia y México? Y por mucho que Gabriel Boric no me guste como mandatario, sí es cierto que aprecio, al menos que en las últimas horas, haya dado un giro para dejar clara cuál es su posición. Aunque, ya sabes, que un político puede decir una cosa y hacer lo contrario. Pero vamos a escucharle para ver hasta qué punto está conectado realmente con lo que está diciendo y siente lo que está diciendo o es un Pedro Sánchez. Una cara de cartón, un cemento armado, que le dice como un robot a la población lo que cree que está bien para que la población lo escuche y asienta, mientras por el otro lado sigue haciendo lo que le da la gana. Vamos a ver si Boric es de esta calaña o no. Personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición. porque acá hay principios que se deben defender a todo evento independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Además, creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países. Pero quiero ser claro. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela. Por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Yo creo que es una palabra bastante coherente y por el tono de voz en el que están siendo pronunciadas que están siendo movidas por emociones y por un fuerte convencimiento. Quizás en Bois y en el gobierno de Chile sigue estando presente, sigue escociendo un poquito la cicatrización de la herida de la dictadura y de lo que representa una dictadura independientemente del lugar, del espectro político donde cae el dictador. Que a veces es la izquierda, a veces es la derecha, pero los dictadores son todos iguales. Están hechos todos de la misma pasta. Y sobre todo, tienen todos el mismo modus operandi. Por lo tanto, yo creo que Boris se está centrando y lo ha dicho. Independientemente de lo que es la filosofía o el pensamiento político. Dijo algo por el estilo. Que él realmente está tratando de basarse en lo que está suponiendo el gobierno de Nicolás Maduro para los venezolanos y para libertades y los derechos humanos en Venezuela. Desde luego una posición que se puede agradecer mucho más que la de esa tibiez neutral muy diplomática que en el fondo no es más que una cara falsa, una máscara que se echan encima Brasil, Colombia y México mientras sus servicios secretos, su inteligencia, seguramente no será tan diplomática como lo están tratando de manifestar en esas cartas. Esa es mi posición. Ese es lo que yo opino al respecto. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des el me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en los próximos vídeos. Mua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!